Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo y esta vez vengo a contaros una cosa que me está pasando y que no consigo solucionar. En mi pueblo había 10 megas, pero desde verano, desde antes de verano, lo subieron a 20 megas, ¿no? Y yo lo solicité el 20 de enero para que me lo subiesen de 10 megas a 20 megas. Y por un lado el centro comercial de Movistar me dice que sí que me lo ha subido, pero luego llamo al servicio técnico porque no me llegan y me dicen que no, que en el contrato tengo 10 megas. He llamado 200.000 millones de veces, me pasan de un lado a otro, de un lado a otro pasándose la pelota y no me solucionan nada. Ahora mismo voy a llamar para que lo comprobéis y os riáis un rato con la grabación porque es que es una pasada. Las veces que llamas para que no te solucionen nada, cada vez que llamas te digan una cosa diferente y sigas igual que hasta ahora sin que te pongan los 20 megas que tienen muchísimos amigos míos y mis vecinos que les llega perfectamente los 20 megas y a mí es que no me les ponen. Intento solucionarlo, intento que me digan por qué, te explican, te desexplican, te dicen que sí que está, que no está, que te dicen un montón de cosas y ahora mismo voy a llamar, lo voy a grabar para que lo veáis. Tengo aquí el teléfono. Vamos a llamar y vais a ver cómo me pasan de un lado a otro y no me solucionan absolutamente nada. Vamos a llamar, ponemos el altavoz. Bienvenido al servicio de atención técnica de Movistar. Le recordamos que para evitar esperas, en el área de atención al cliente de Movistar.es tiene toda la información técnica de sus servicios pudiendo dejar registro de su incidencia. También puede comunicarle enviando un SMS gratuito desde su móvil Movistar al 1002 o mediante la aplicación de soporte de Movistar en su smartphone. Para una adecuada atención a su llamada, por favor, marco, diga el número de teléfono que tiene la avería. Vale, le marco. Por favor, díganos brevemente el motivo de su llamada. Hablar con un comercial. Para ser atendido por el agente adecuado, necesitamos que nos diga el motivo de su llamada. Internet. Por favor, elija una de las siguientes opciones sobre Internet. Consulta comercial, avería, problemas de lentitud, ayuda para configuración, otro motivo. Otro motivo. Le va a atender un comercial. Gracias por esperar. Hola, buenas. Mira, es que me tenían que llegar 20 megas y no me llegan. Dígame su nombre para dirigirme a usted. Iván. Iván, ¿y el número de teléfono cuál es? 9. Vale, vamos a cargar la ficha. Un momento, nos están cargando los datos. Confírmeme el nombre completo y el DNI del titular, por seguridad. Un segundo, que voy a por el DNI. Vale, pues ya un momento para hacer unas comprobaciones. No se detira, Iván. Disculpe por la espera, Iván. Me parece que está actualizado a los 20 megas. Vamos a hablar con asistencia técnica para que le comproban por qué no le llegan. ¿Alguna cosa más antes de pasarle? No, solamente era eso. No se retira, se está amable. Un momento, nos están los compañeros ocupados. Un momento más, no se retira. Vale, quizás el número que me salía antes era un número de empresas. Por eso, a lo mejor me he presentado así, ¿sabes? Ahora me reviso esta línea. ¿Puedo indicarme su nombre, por favor? Iván. Iván. Iván, ¿ha dicho? Sí, sí. Vale, esta línea no me ha dicho. Sí, exacto. Vale, ¿qué problema tiene esta línea, Iván? Mira, pues es que me está hablando con su compañero del servicio comercial y le he comentado que si los 20 megas, ¿sabes? Que tengo 20 megas y no me llegan. ¿Cuánto le llegan? Me llegan 7. Lo que me llegaba antes cuando tenía 10. Vale, ¿una conexión por cable, por wifi, cómo se conecta? De las dos formas, depende, tío. Vale, pero es que lo he hecho por cable, ¿no? Sí. Sí, vale. Un momentito. Bueno, que si tiene esta línea, tiene 10 megas. Bueno, me ha dicho su compañero que es que lo solicité el día 20 de enero. Y me ha dicho su comentario que sí que lo tengo actualizado ahora mismo. Bueno, pues ahora le reviso yo. Aquí tiene 10. Voy a revisar si hay alguna orden. De cambio a los 20 megas. Un poquito. Yo no veo aquí ninguna orden de alta para los 20 megas. Hay aquí una orden del 15 de enero. Bueno, a ver si no se me va a velocidad. O sea, ve realmente que si esta línea puede soportar 20 megas. Sí, porque he hablado otras veces con vuestros compañeros. Ya te digo que desde el 20 de enero llamo unas cuantas veces y me dicen que sí. Me han dicho que sí. Bueno, las puede soportar, pero claro, pero si las puede soportar hay que hablar con Comercial para que generen una orden de subida de velocidad. Pero ya le he dicho que está hablando ahora mismo con su compañero y me ha dicho que está hecha. Es lo que le estoy comentando. O sea, aquí a mí me figuran 10 megas y la línea es la correcta. Y entonces, ¿qué toca hacer? ¿Volver a hablar con Comercial? Pero le hablo, en el caso yo le he llamado, un becito, por favor. Bueno, primero a comprobar si puede tener 20 megas. Exactamente, puede tener 20 megas. Pues vamos a hablar con el departamento de Comercial. Vale, ya se lo explico yo. No se retire, don Iván. Un momento. Vale. Va a escuchar una música, ¿de acuerdo? Me he trazado la transferencia. Vale. ¿Y don Iván? Dime. A ver, le he hablado con un departamento comercial y me ha dicho que ellos comercialmente sí que tienen 20 megas. Pero claro, aunque siguren comercialmente 20 megas, tienen que estar contratadas. Y a mí me costan 10 megas, no me figuran 20. ¿Y qué hay que hacer para solucionar eso? Creo que, bueno, voy a intentar hablar de nuevo con otro comercial, porque yo no puedo hacer nada. A mí me tiene que... A nosotros tenemos que ver el servicio contratado. Y aunque comercialmente les sigo a ellos 20 megas, y en la central no están aspirados 20 megas, no van a llegar. Tiene que ser como un servicio contratado. Pero voy a pasar de nuevo a comercial, ¿de acuerdo? Pero ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Que tengo que hacer un contrato nuevo o...? No, no, no. Que voy a hablar yo de nuevo con ellos. Ah, vale, vale, vale. Vale. No, no le pico. ¿Lo miran? Dime. Vamos a ver, he hablado otra vez con otro comercial. Y a mí la otra comercial me dice lo mismo, que ellos no tienen manera de subir a los 20 megas. Y yo tampoco tengo opción de subir a los 20 megas. ¿Y cómo lo soluciono? Claro, eh. Pues llame al enólogo a ver si sale otro comercial y si lo puedo gestionar. Yo desde aquí veo que tiene 10 megas contratados. Nosotros no, yo no puedo gestionar altas ni bajas, ¿sabes? No, si viven de velocidad. Solamente llevo servicio técnico. Solamente es un cambio que tiene que hacer comercial. Yo no puedo aumentar la velocidad. Pues llamo al comercial. ¿Y qué les digo? Porque les digo eso que me dices tú. Bueno, pues llame y claro a mí. Yo me llamo con dos comerciales. Y me dicen que no tienen opción. Yo le digo que llamar de nuevo por si... A mí me dicen, es que yo cuando les llamo, es que llevo llamando ya muchos días y me dicen que ya está hecho. Es que me dicen que ya está hecho. Por eso digo, si a lo mejor hay que decirles otra cosa o... Claro, ¿usted en la factura qué le aparece? ¿Tiene alguna factura a mano? Pues no sé, me pone alta conexión a internet hasta 20 megas me pone, me parece. Algo así. Ahora mismo no tengo ninguna, pero... Claro, porque aquí me costa solo 10 megas, no solo en otra línea, tiene más líneas aparte de esta. ¿De fijo? Sí. No. Claro, yo tenía una aquí en todos los sitios de por internet 10 megas. O sea, una cosa es que le ponga a usted hasta 20 megas, pero... Porque a lo mejor la línea lo puede soportar, pero contratados están 10. Contratados están 10. Hay líneas que son, por ejemplo, de hasta 10 megas. Sí, sí. Que la factura pone eso, hasta 10 megas. Pero con contratados están 3. Sí, yo te entiendo, pero es que lo que me dices tú, yo se lo digo a tu compañero y me dice que ya está hecho. Por eso te lo digo, o sea, a lo mejor le tengo que decir otra cosa. No. Usted dígale que quiere aumentar la velocidad. No la debe de 20 megas, que quiere aumentar la velocidad. A ver si se lo puede aumentar. De internet. Aquí tiene 10, contratados. Vale, pues voy a volver a llamar y se lo digo. Claro, yo lo sé tú, pero no iba a ver lo que me han informado y, claro, yo desde aquí no puedo... No sé, yo te entiendo, pero quiero que me entiendas tú a mí también, ¿sabes? Pero yo ya muy me dicen... Bueno, yo también lo entiendo a usted, claro. Pero vuelvo a llamar y voy a decir lo que me has dicho tú, a ver si así conseguimos solucionarlo. Claro, dígale que quiere aumentar la velocidad, no la de ni de 10 ni de 20. Pero cuando llame, el motivo de la cosa es que diga comercial, directamente comercial. Vale, sí, hablar con un comercial, digo. Claro, un comercial, porque nosotros... No, no, si yo he dicho hablar con... Si yo he estado hablando con un compañero suyo, es que primero he dicho un comercial y el compañero me ha pasado contigo. Claro, es que yo, como me dijo la primera comercial, a ellos sí que le consta como comercialmente como que puede que le ponen hasta 20 megas, pero contratados están 10, 10 megas. Y eso tampoco lo entiendo, si hay 10, ¿por qué pone hasta 20? No lo entiendo. Porque hay líneas, por ejemplo, que muchas líneas ponen hasta 10 y después hay líneas que pueden soportar 3, 6 o 10. Entonces lo contratan en función de lo que puede soportar la línea. Yo también estoy mirando el 5, que puede soportar 20, pero tiene que jugar como contratado. Claro, aquí me siguran 10. Vale, pues... Me van a llegar 10, claro. Vale, pues vaya mal y le comento eso que me has dicho tú, a ver qué me dicen, a ver si me lo solucionan. De acuerdo. ¿Por el poder de un algo más, don Irán? No, solamente era eso. Bueno, pues no, porque por favor, voy a escuchar una locución donde podrá valorar mi atención de 0 a 10. La gracia es que la valoras, es importante para mí. Gracias por su llamada, muy buena carne. Gracias. Ya podéis ver que pasan la pelota de un lado a otro, de otro a otro y no me solucionan nada. Vamos. Vamos a llamar al 1004 a ver qué nos cuentan otra vez al centro comercial. Vamos a decir que queremos aumentar la línea y a ver qué nos cuentan. Buenas tardes, soy Jorge desde León. Vale, pues vamos a hablar con asistencia técnica para que se lo pueda revisar, Iván. No se retire, que ahora le indican. Como podéis ver, no nos hacen ni puto caso. Decimos que queremos hacer un aumento de velocidad de internet y nos pasan directamente con el servicio técnico. Lo cual nos va a decir que tenemos que hablar con el servicio comercial que es el que nos lo tiene que hacer. Yo no entiendo nada, esto es, yo que sé, yo creo que se están riendo de mí ya directamente, pero vamos a lo bestia. Vamos a seguir con la grabación a ver qué nos cuentan. Hola, buenas, quería aumentar la línea de internet. ¿Puede confirmar que se lo ve? Un momentito, puede indicarnos su nombre, por favor. Iván. Un momentito, don Iván. Le dice que quiere aumentar la velocidad de internet, ¿se refiere, don Iván? Sí. Un momentito, que le paso con el departamento correspondiente. No se retire, por favor. Espera un segundo. El departamento, es que he llamado al departamento comercial y me han pasado con usted, yo es que no entiendo. A ver, nosotros desde aquí no le podemos aumentar la velocidad que usted tiene contratada. Ya, sí. Solo es el departamento comercial. Es que he llamado al departamento comercial y me han pasado con vosotros. Le he dicho lo mismo que a ti y no sé por qué me han pasado con vosotros, me ha parecido raro. Claro, es que nosotros desde aquí el contrato nos lleva comercial. Si es posible, si hay una adherida en la línea, sí que nosotros desde aquí le podemos ayudar, evidentemente. Vale, vale, pues pásame con el comercial. Un momentito, por favor, que ya hablo con ellos. Don Iván. Dime. Le dejo con mi compañera del departamento comercial que ya le ha explicado su problema. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, quería aumentar el internet. ¿Y la línea fija cuál es, por favor, Iván? A nombre de quién está la línea. Sí, perfecto. Pues obviamente, Juan, pues... A ver, en su caso, que es lo que le tenía que haber dicho el departamento técnico, no se puede aumentar la velocidad. Es decir, es un cliente que todavía no tiene cobertura de fibra óptica y no se le pueden mejorar las condiciones actuales. Y qué condiciones tengo, me lo puedes decir, qué cobertura tengo de internet. La de internet, lo que es el ADSL, es desde un mega, ¿de acuerdo?, hasta un máximo de 10. Pero con el ADSL no se cumplen estas condiciones. Con el ADSL es una velocidad que fluctúa. Es decir, en momentos puntuales, usted verá que a lo mejor tiene un mega, ¿de acuerdo?, en otros momentos tengo un mega y medio, dos megas, pero no le saldrá mucho más. A lo mejor ha tenido que tener en algún momento hasta tres. ¿Me está diciendo que tengo un mega? Tiene como mínimo un mega, como máximo 10. ¿Y no me puedo poner 20? No. Es que me ha comentado un compañero suyo técnico que sí, que aquí llegan hasta 20 megas y mi vecino lo tiene, le llegan 18. No, es decir, la actualización de la velocidad se le dice de forma automática a todos los clientes de Movistar, todos, desde hace unas meses ya se hizo. Entonces, hay unos clientes que por algunas condiciones le digan más velocidad, te han notado un cambio, hay otros clientes que no, ¿de acuerdo? En este caso, los clientes que no les podemos dar más fuerza, porque ya se ha dado, pero no les lleva más, a este cliente no se le puede mejorar la velocidad. No lo entiendo. ¿Me estás diciendo que si a mi vecino, por ejemplo, que sí que le llegan 18 megas, es porque lleva más tiempo en Movistar? No, 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 no tiene nada de ver con el tiempo. Movistar da más fuerza a los servicios de ADSL, pero es una fuerza que a unos clientes les llegan más megas, a otros no, y no se puede hacer nada. No sé, es que está hablando con su compañero del servicio técnico. Me ha pedido la calle y el número y todo, y me ha comentado que sí, que me tenían que llegar 18 megas. No, es decir, ellos tienen un programa igual que nosotros, que nos pone que podrían llegar a esta venta, podrían, pero luego ellos tienen igual que nosotros, donde les pone el mínimo y el máximo real que les va a llegar. Es decir, yo que estoy informando bien. Otra cosa es que la actualización, es decir, lo que está vendiendo Movistar, es que hay una actualización hasta 20 megas con ADSL, pero no todos los clientes reciben esa potencia. Y no tiene nada de ver con los años que ahora que está con la compañía. Yo eso que me dice usted, yo lo entiendo. Yo lo que no entiendo es que a mi vecino, que está a tres metros de mi casa, le llegue y a mí no. Ya, pero es que su Movistar no se le va a poder justificar tampoco. La información, encima, que yo le comento, y es la que le tenía que haber dado a mi compañero del servicio técnico. ¿De acuerdo? Entonces, no le voy a poder yo comentar el porqué al vecino le llegan 20 y a usted no. Eso no se lo puedo aclarar porque a mí Movistar no me ha dado la información de porqué el vecino sí y usted no. Lo que sí que yo sé es que la actualización del cobre tiene estos hábitos. No sabemos muy bien el porqué, de clientes que hemos potenciado un poquito más la velocidad, que están muy contentos, y otros clientes que se han quedado con la que venían hasta ese momento. Y en este caso, es usted, que suele ser los que tienen entre 1 y 3 megas. Y yo alguna vez también, hablando con el servicio técnico, me comentan que no me lo suben porque en el contrato me pone 10 megas. No, es hasta 10 megas, pero la actualización de la Movistar ya está totalmente gratuita a todos los clientes, independientemente del contrato firmado. Entonces no me va a llegar más. No me va a aclarar con el contrato. Entonces más de 10 megas no me van a llegar. De momento, no. En cuanto tengamos fibra, sí que lo llamaremos para decirle si está interesado en pasarse la fibra que no tenga estos hándicaps. Pero todavía en salón de fibra no hay provisión de fibra. No le puedo decir, pues mire, en unos meses ya tenemos la fibra en esa calle. No se sabe cuándo se pondrá, ¿no? Que va. Que no estoy mirando que lo estamos hablando, pero no tengo fecha en concreto. Es una que dicen que a lo mejor en tres noches le llamamos y le digamos, mire que ahora tiene fibra, me interesa. Y sigamos mirando que no me interesa. Pero tiene intención de ponerlo o esto tampoco se ha visto. Como podéis ver, me mete un rollo, vamos, grandísimo para no decirme nada. Me dice, al final de la grabación, si os dais cuenta, me dice que me llega de 1 a 3 megas. Que tengo contratados 10, pero que solamente me llegan de 1 a 3 megas. Eso es mentira. Porque me llegan 7 y algo, 8, depende de días, me llegan entre 7 y 8. Y ella me dice que me llegan de 1 a 3. Como podéis ver, ya me está engañando. En segundo lugar, quiero deciros que a mis vecinos les llegan los 20, bueno, 20 megas no llegan, llegan 18 porque es cobre. Y a mis amigos que viven un poco en otras calles o en otros lugares de mi pueblo, también le llegan los 18 megas a mí. Así que esta señora me cuenta un rollo para no ayudarme, para no solucionarme el problema. Así que yo me quedo sin los 20 megas, los cuales sí que me tenían que llegar porque a mis vecinos les llegan y a todo el pueblo en general le llega. Y a mí, yo no sé por qué será, si es que tienen un problema informático, yo no sé por qué narices será, no me lo ponen ni me lo solucionan. Llevo llamando desde el 20 de enero, cada vez que hablo con un comercial o con uno del servicio técnico me cuentan una historia totalmente diferente. Es decir, que el servicio técnico me dice que sí, que sí que lo soporta y que me tendrían que llegar sí o sí. Y si me dicen que no, me están engañando, eso es lo que me dijo, me lo ha dicho más de un técnico. Y ahora resulta de que me dice esta, de que no me llega porque fluctúa, porque no sé qué, porque no sé cuál y que me llega de 1 a 3 megas. Es que es flipante la historia que me cuentan. Y nada, solamente os he puesto esta grabación para que me expliquéis si alguno de vosotros os pasa algo parecido o si sabéis cómo solucionar este problema. Porque la verdad es que estoy ya cansado de hablar con los de Movistar. Me siento estafado, engañado y mangoneado. Así que nada chavales, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter. Y nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Así que se me olvidaba, y sin contar que he estado casi dos horas al teléfono para nada. Se me olvidaba decirlo.